Ese fue el mejor ámbito de nuestras vidas. Todo lo que nos pasaba era único, auténtico, especial. Los meses fueron pasando tan rápido que casi sin darnos cuenta, llegó la fecha del concurso. No podíamos desaprovechar esa oportunidad, grabar nuestro primer sencillo. Aunque tuvimos que resolver un pequeño problema justo un día antes. Estábamos por empezar el ensayo, cuando... Mario, ya no se pueden llamar Luna. ¿Qué? Pues porque ya yo creo que se llama así y acaba de grabar un sencillo. Espérate. Teníamos que caminar, solo teníamos un día. ¡Ese nombre está chivísimo! Ay, Mario, ¿por qué no le ponemos de Moon y ya está? ¿En inglés? De Moon. Sí, de Moon es muy ecléctico. De Moon es muy ecléctico. Ay, qué puro talentazo, ¿eh? Mario con las canciones, Guillermo con el cine y los nombres, y yo así en general. Masajes toda la tarde diciendo cualquier cantidad de nombres absurdos. ¡Los poppers! ¿Qué les parecen? ¡Uy, ese es un ecléctico! ¿Los temeranos? ¿Qué? ¿No salen? La oreja. De bambuco. No, Guillermo. ¿Quieres dejar de decir pendejadas? ¿Cómo se va a llamar un grupo así? Ese es muy ecléctico también. ¿Los chifos? ¡Playa! Lingo. Ay, Guillermo, ¿quién has dejado de decir pendejadas? Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. O B4. Hasta que con la te dijo. ¿Rulé? ¿Rulé? ¿Qué es eso? No sé, nada. Un nombre. ¡Güey! ¡Rulé está chilísimo! ¡No, yo quiero que me unespecio ecléctico! ¡Chacas, no tenemos todo el día! A ver, vamos a votar. ¿Quién vota por Rulé? Uno, dos, tres. ¡Ya, se queda Rulé! ¡Y yo me chico! Y se reían de los peritos. Bueno, ya tenemos canción y ahora, ¿qué cantamos? La de... No hay más chile radio. De la canción que... ¿Qué tal la que te enseñé el otro día? Ah, la que le escribiste. La que le escribiste, María. Pues no está nada mal. ¿No está nada mal? Es la mejor canción que he compuesto en mi vida. Estoy seguro que con ese, vamos a ganar el concurso. Escúchale. ¡Uuuuuh! A las cinco se cierra la banana De feitares Pero Mario nos hagan ya hasta las seis Y si encima de otro nunca se caja No estoy bien Casi siempre se yace de día Y si encima de otro nunca se caja Casi siempre se yace de día No estoy bien Y si encima de otro nunca se caja No estoy bien Y si encima de otro nunca se caja No se caja No se caja No se caja Seguiré morir Cuando se acercará Para resumir Es María como María Los hogaritos siempre han llegado Robar y matar el mar Los libros de nuestras voces El destino de ese lugar El deseo de ser amado Es tu lugar donde Mis soldados Es tu lugar donde Los hombres que brillan Te acercar El amor 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 ¿Cómo se me está pasando? Esto es increíble, ¿no? Pues bueno Una vez terminada la ronda de finalistas La Casa Talentos de la CBS Nos va a anunciar cuál es el ganador Con ustedes Malena Sarkoni El jurado de los premios 33 Reunimos hoy 7 de septiembre de 1981 Ya decidió quién es el único ganador del concurso Y el ganador es... ¡Rule! 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 Nos grabarán un sencillo para la CBS Mario, ¿quieres decir algo? Sí Bueno Quiero agradecer a toda la gente por su apoyo Y en especial Quiero agradecer a una persona que es muy importante para Ruley Ese es Venancio Venancio, es para ti Ahora sí Venancio ¿Quieres ser nuestro manager? Renancio Venancio, venancio ¡Neh! ¿Puedo decir que no? No Pues entonces sí ¡Rule! 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 Escha Mariano Escha Mariano Escha Mariano ¡Golace! Escha Mariano Escha Mariano ¿Mario? ¿Mario? ¿Listo, Mario? ¡Cólate! ¡Cólate! ¡Mario! ¡Cólate! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos juntos! Ven ¿Qué es esto? ¡Abrelo! ¡La chamarra de fuego! ¡Sí! ¡Con mi nombre escrito! ¡Gracias, Mario! ¡Séjame! ¡ às soon! ¡Séjame! ¡Aquí está! ¡Alguerro! ¡Ven a acá! ¡Ven es mi madre! ¡Incalto retorneo! ¡Gracias! ¡Saënt! Gracias,утrodurnadero... ¿Qué te pasa? Es que yo te quería preguntar una cosa ¿Nos hacemos domes acá en plan forma? Ah, es que yo voy a seguir de fiesta hasta que me case ¿Entonces te quieres casar contigo? ¿De verdad te quieres casar con un adulto como yo? Sí, sí quiero Yo también ¿Le ponemos en el baño? Sí Ay, Georgie, ¿tienes algo bueno? ¿Tienes muchos sitios para celebrar? ¿Entonces quieres tener un gran viaje? Tengo la mejor heroína de todo Madrid ¿No soy yo? Así que vas a volar Y por ser hoy, te la regalo Sígueme Mario, necesito hablar contigo Claro que sí A solas Perfecto, claro Mario, me queda claro que todavía no me conoces Pero ¿sabes una cosa? No hay nadie que se toma este negocio que yo ¿Y sabes otra cosa? No hay nadie en este momento que tenga tanto potencial como tú para ser una estrella ¿Y mi grupo no? Ah, sí Tu grupo nos interesa, pero el que me interesa ni eres tú ¿Nos pensaron a hacerte como solista? No Sin... Sin Ruel no voy a ir a un lado Bueno Ya veremos Mañana te marco Quedamos todos los solos Hablamos tranquilamente Que tengas bonita noche, Mario Fantástica noche, chiquita Ay, no, 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 no Fantástica tú Mira, guapa, diosa, diva, con un cuerpazo y con una cara de culera María, con mucho cuidado con ese Síguenos Venacio, muchas felicidades Muchas gracias María, que no me soportes No quiere decir que no me felicites Felicidades, me encanta tu canción María Quiero dormir contigo esta noche Mario, que no entiendes que tú y yo no podemos tener nada que ver Yo no entiendo, ¿qué está pasando? Mario, vamos a salir tres meses y luego, ¿qué? Va a ser un desastre, siempre es lo mismo María Tú y yo vamos a ser distintos Mario, nadie es distinto Ok Entonces dime Que no estás enamorada de mí No estoy enamorada de mí Mentirosa ¡Idiota! Ay, Mario, ¿cómo se te ocurre decirle? A ver, Francia, ya Hasta me produjo una canción Y no me pela, ya A ver, Mario, te lo digo porque Quiero que me hubiera una amiga toda la vida Ella está loca, pa' Así que yo que tú Le diría, le diría, le diría que Lo que siento por ella Que siempre me hagas Por ahí ¡Más! ¡Más! De volante Usted ve Que vino El vino De mi Y sin pensar Cuido Y la luna en tu piel era, me ayudó a hacer muchos pasos por la luz. Soy el amaro del pomelo, la resaca del alto. Así me suena tu canción. Yo soy uno de esos amantes, tan elegante como los de antes, que siempre llevan guantes. Y siempre estoy rompiendo bravos, cantando por abajo tu ventana. Y siempre estoy rompiendo bravos, cantando por abajo tu ventana. Y siempre estoy rompiendo bravos, cantando por abajo tu ventana. Y siempre estoy rompiendo bravos, cantando por abajo tu ventana. Y siempre estoy rompiendo bravos, cantando por abajo tu ventana. Y siempre estoy rompiendo bravos, cantando por abajo tu ventana. Y siempre estoy rompiendo bravos, cantando por abajo tu ventana.